¡Muy buenas salvajes! Estoy seguro de que ya has visto por internet la cantidad de imágenes creadas con inteligencia artificial que hay. De hecho son muchas las personas que están tomando su propia fotografía, pasándola por una inteligencia artificial y obteniendo avatares tan espectaculares como los que estás viendo ahora en pantalla. Y aunque a primera vista esto pueda parecer algo complejo, que requiere mucho tiempo o directamente que es del futuro, la realidad es muy distinta, es algo bastante sencillo de realizar, que no te va a llevar más de un minuto y que por supuesto el Tito Salvaje te va a explicar en este vídeo para que puedas hacerlo en tres sencillos pasos y así puedas fardar un poco delante de tus amigos o de tus familiares o de tu jefe diciéndole ¡Mira lo que me ha enseñado a hacer el Tito Salvaje! Así que venga, vamos a ver cómo puedes crear tu avatar con inteligencia artificial. Y Salvaje, las cosas bien hechas hay que empezarlas por el principio, así que vamos con el primer paso. Vamos a configurar MidJourney. Y Salvaje, ya lo estás viendo en pantalla. MidJourney es una de las mejores herramientas de inteligencia artificial gratuita para la creación de imágenes. En este vídeo va a ser la herramienta que te voy a enseñar a utilizar, pero tengo pensado otro vídeo en el que mostrarte más herramientas de creación de imágenes que sean gratuitas. Por eso, si te gusta el tema de la creación de imágenes con inteligencia artificial y quieres que haga ese vídeo, déjamelo aquí en los comentarios para que yo lo sepa. Ahora vamos a configurar correctamente MidJourney para poder crear nuestro avatar. Para eso vamos a ir aquí abajo a la derecha, ves que hay dos botones, uno que es unirse a la beta y otro que es loguearse. Nosotros vamos a darle directamente a unirnos a la beta. En este punto, lo que MidJourney nos va a pedir es que nos unamos a su grupo de Discord. Y no, Salvaje, no hace falta que te descargues nada. Directamente a través del navegador podemos hacerlo todo. Así que vamos a aceptar la invitación. Me parece una brutalidad que ya tenga 12 millones de miembros esta inteligencia artificial. Es que es una locura dónde está llegando esto. Pero bueno, vamos para adentro que es que me flipo viendo el potencial que tiene la inteligencia artificial. Aceptamos la invitación. Aquí pulsamos en abrir Discord y continuar a Discord. Bien, Salvaje, pues ya estaríamos dentro del Discord de MidJourney. Y aquí tenemos dos formas de trabajar con él. Una, la que hace todo el mundo. Y otra, la que te va a enseñar el Tito Salvaje para que puedas llevar a cabo tu creación más tranquilo. Mira, lo que suele hacer todo el mundo es venirse a las habitaciones nuevas. Cuando veas una que pone Newbie y un número, pues ahí es donde entran la mayoría de las personas a trabajar con MidJourney. Esto tiene un pequeño problema y es que, como estás viendo aquí, cada una de estas imágenes la ha creado una persona. Entonces esto es una auténtica locura porque a poco que tú vayas metiendo aquí imágenes, se te van yendo hacia arriba y acabas perdiéndolo todo. Lo que voy a enseñarte puedes hacerlo aquí, pero no te recomiendo que lo hagas porque va a ser un poco difícil que lleves el control de lo que vas generando con la inteligencia artificial de MidJourney. Salvaje, salvaje. Entonces, si no lo hago ahí, ¿cómo lo hago para crear mi propio avatar con inteligencia artificial? Pues muy sencillo, salvaje. Vamos a crear nuestra propia sala para poder trabajar nosotros solos con MidJourney. Algo que me parece brutal. Para poder crear nuestra propia sala, lo que realmente vamos a hacer es añadir un servidor, dirigiéndote hacia el más que tienes aquí en la columna izquierda. Pulsa en Añadir Servidor. Vamos a crear un servidor con una plantilla que va a ser la de Grupo de Estudios. Pulsamos en Grupo de Estudios. Vamos a pulsar aquí en Para Mis Amigos y Yo porque es de uso propio. Y aquí le podemos poner nombre a nuestro servidor y subir una imagen para el propio servidor. Como esto va a ser un servidor de prueba para que tú veas cómo funciona, vamos a seguir hacia adelante. Vamos a darle a crear. Lo único que sepas que tienes esas opciones. Pulso en crear y listo. Como ves, ya nos ha creado nuestro propio servidor. Tenemos aquí el servidor de salvaje. El siguiente paso también es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es incluir en nuestro servidor al bot de MidJourney. Para eso vamos al canal de MidJourney y en la conversación tenemos que buscar al bot de MidJourney. Hacemos clic con el botón derecho encima de él y vamos a la opción perfil. Una vez que estamos dentro del perfil del bot de MidJourney, lo que tenemos que hacer es añadirlo al servidor. Es que nos lo está diciendo el propio Discord. Lo que tenemos que hacer, como ves, es muy sencillo. Hacemos clic en el botón añadir al servidor y si te fijas, aquí abajo tienes un desplegable en el que nos muestra los servidores que tenemos. Vamos a darle al servidor de salvaje, que es el que hemos creado para este vídeo. Una vez seleccionado, vamos a continuar. Autorizamos. Pasamos la confirmación de que somos humanos. Y listo. Autorizado. Ahora solo tendríamos que cerrar aquí. Volvemos a nuestro servidor. Y aquí arriba, a la derecha, vemos un iconito que nos permite mostrar la lista de miembros. Pulsamos en el icono y ya vemos salvaje como tenemos dentro de nuestro servidor de Discord al bot de MidJourney agregado. Ya podemos empezar a trabajar tranquilamente y sin que nos moleste nadie para crear nuestras imágenes con inteligencia artificial. Salvaje, pues ya tenemos configurado nuestro espacio de trabajo. Ya tenemos configurado MidJourney. Ahora vamos con lo divertido. Vamos a crear el avatar, vamos a subir una imagen nuestra y vamos a pedirle a MidJourney que nos cree un avatar de esa imagen. Y salvaje, lo primero para crear nuestro propio avatar, ¿qué va a ser? Pues nuestra propia imagen. Entonces tenemos que subirla aquí a la conversación de nuestro servidor. Para eso nos dirigimos al icono más. Hacemos clic y al hacer clic ves que se despliegan tres opciones. Nosotros queremos subir un archivo. Así que a través de esta opción vamos a subir nuestra imagen. Una vez que has subido la imagen se te muestra una preview tal como estás viendo en pantalla. Para enviarla damos intro y ya habríamos añadido nuestra imagen al chat con MidJourney. Ahora vamos a hacer clic en ella. Botón derecho, copiar dirección de imagen. Salimos de aquí y nos vamos a la consola para escribir el siguiente comando. Slash, imagine. Y ves que se ha activado una etiqueta llamada PROM. Simplemente tienes que dar un espacio para que en la consola se ponga esa configuración que estás viendo por pantalla. Barra, imagine, PROM. Ahora, sin tocar nada más, vamos a pulsar CTRL V para poder pegar el enlace de la imagen que hemos subido a nuestro servidor de Discord. Pulsamos CTRL V y como te decía se pega la URL de la imagen. Y ahora empieza lo divertido salvaje que es la creación del PROM. Pero salvaje, salvaje, yo no tengo ni idea que PROM puedo meterle ahí para tener una imagen muy chula. Pues no te preocupes porque voy a darte dos ideas de cómo puedes conseguir buenos PROM. La primera, no nos tenemos que ir ni de Discord. Directamente vamos al servidor de MidJourney. Y una vez que estamos aquí, lo único que tenemos que hacer es fijarnos en los otros PROM, en las otras ilustraciones que han compartido el resto de usuarios dentro del chat. Fíjate por ejemplo este que ha puesto Godzilla hecho de lava, ultra realista, electricidad, sueño, naturaleza, en fin. HDR, volumétrico, una serie de PROM que nosotros podíamos tomar para el nuestro. Y que a este usuario finalmente le han dado como resultado esta imagen de Godzilla que es alucinante. Pero si no te gusta esta y quieres más, solo tienes que revisar. Mira este por ejemplo, 3D, realista, feliz, cabello bonito, en fin. Ya es ir revisando y vas a ver muchos ejemplos. Aquí tienes un montón de ejemplos de los cuales puedes ver el resultado en tiempo real. Y me parece una opción buenísima para ver qué palabras puedes añadir a tu PROM. Pero salvaje, te había dicho que te iba a dar dos opciones para poder añadir PROMs potentes a MidJourney. Y esta es la segunda opción que ya estás viendo en pantalla. Se llama PROM Hero. Tiene una base de datos enorme. Y cuando digo enorme, es realmente enorme. Porque aquí nos dice que podemos buscar millones de imágenes de arte creadas por modelos de inteligencia artificial como Dalí, Estable Diffusion, MidJourney. De hecho aquí abajo puedes ver algunos ejemplos de lo que se ha creado. Pero lo realmente interesante es el buscador. Con este buscador podemos buscar literalmente el tipo de imagen que queremos crear. Pero lo primero que te recomiendo es que selecciones el modelo. Es decir, aquí abajo donde tienes OpenJourney, Estable Diffusion, Dalí, MidJourney. Vamos a pulsar en MidJourney porque es la opción que estamos utilizando y que estamos viendo en este vídeo. Ya nos abriría una búsqueda con los mejores PROM para MidJourney. Aquí ves algunos ejemplos, pero puedes buscar por el tipo de imagen. Yo ya había visto un tipo de imagen que me molaría crear para mi avatar y es el rollo vikingo. Así que voy a poner aquí Viking. Vamos a buscar. Y si te fijas, aquí estás viendo algunos ejemplos de vikingos creados con inteligencia artificial que son realmente alucinantes. Vamos a darle a este, por ejemplo. Y aquí tienes el PROM con el que se ha creado esta imagen de inteligencia artificial. Así que vamos a copiarlo y volvemos a nuestro servidor de disco. Recuerda que habíamos pegado la URL y faltaba meter el PROM. Que por eso el Tito Salvaje te ha estado enseñando cómo puedes encontrar PROM que sean de calidad. Y vamos a pegar el PROM de FromBase, pero antes vamos a ponerle un pequeño PROM nuestro. Nosotros vamos a decirle que cree un avatar de nosotros, que sea en 4K. Y le he añadido la palabra furia para que tenga un poquito más de fuerza. Y ahora, acto seguido, añadimos el PROM que hemos copiado de PROM Base. Coma, control V. Y ahí tendríamos todo el PROM. Vamos a quitar estos últimos comandos de beta y usbeta porque puede darnos fallo. Y listo, Salvaje. Ya solo nos quedaría enviar ese PROM y que Mijuni empiece a trabajar para crear nuestro avatar. Así que vamos a darle a intro. Y como ves, ya empieza a trabajar. Esto puede tardar un poco. Hay que esperar. Pero vaya, no es mucho tiempo. De hecho, mira, ya empieza a verse algo, a intuirse el avatar que nos ha creado. Aquí vemos el porcentaje de creación que lleva. Va por el 62%. Ya se ve un poco más. 93. A puntito de terminar, Salvaje. Vaya imágenes más chulas que nos está creando aquí Mijuni. Y listo, ya habría terminado, Salvaje. Estos son los 4 avatares que nos ha creado Mijuni de nuestra imagen. La verdad es que son realmente alucinantes. Salvaje, ya tenemos creado nuestro avatar. Pero ahora falta ver cómo lo descargamos, cómo podemos tenerlo en buena resolución para poder utilizarlo donde queramos. Y eso te lo voy a enseñar en el punto 3. Pero antes de seguir, quiero recordarte que si te está gustando el vídeo, te suscribas al canal y me dejes un buen like. Y oye, si además me dejas un pequeño comentario diciéndome qué te ha parecido el vídeo, me ayudas un montón a poder traerte vídeos así. Porque de esta forma tenemos contentos al algoritmo del Tito YouTube. Y por supuesto, también estoy muy contento yo, porque me encanta leer todos los comentarios y las muestras de cariño que me dejáis. Eso me anima muchísimo a poder traerte tutoriales como este, en el que te muestro cómo puedes tener tu propia imagen, tu propio avatar, chulísimo, hecho con inteligencia artificial. Y te enseño a descargarlo, como vamos a ver en el siguiente punto. Pues bien, salvaje, teniendo estos 4 avatares, vamos a seleccionar el que más nos guste. Salimos de aquí y para seleccionar uno de ellos, tenemos que pulsar en una de estas opciones, la U1, U2, U3 o U4. Cada una de estas opciones corresponde a cada una de estas imágenes. Esta sería la 1, la 2, la 3 y la 4. A mí me ha gustado bastante esta primera, la veo bastante agresiva, bastante salvaje. Así que vamos a darle a la U1 para que nos renderice bien y nos haga a una escala mayor la imagen, a una escala que podamos descargarla con buena resolución. Como ves, ya te lo está diciendo aquí, está escalando la imagen y está trabajando en ello. Y listo, salvaje, ya tendríamos nuestro avatar perfectamente creado con inteligencia artificial. La verdad es que se ve muy agresivo, me gusta muchísimo cómo ha quedado. Ha quedado realmente salvaje y estoy muy contento con el resultado. Si tú estás buscando otro tipo de avatar que sea más realista, o que esté hecho más como un dibujo animado, más tipo anime, en fin, cualquier otro tipo de avatar, solo tienes que buscar el PROM adecuado como te he enseñado en el vídeo. Lo último que nos quedaría sería descargar la imagen a nuestro ordenador, que es el paso más sencillo de todo, salvaje. Porque lo único que tienes que hacer es situarte encima de ella, pulsar con el botón derecho y darle a guardar imagen como. De esta forma puedes descargar y guardar la imagen de tu avatar. Salvaje, la inteligencia artificial va mucho más allá de ChasGPT, va mucho más allá de lo que hemos visto hoy con mi journey y está creciendo a un ritmo agigantado. Por eso, si te ha gustado el vídeo y quieres estar a la última de lo que va saliendo sobre inteligencia artificial para sacarle el máximo provecho posible, recuerda, suscríbete al canal, déjame un buen like y salvaje, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.